de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, La Fórmula. ¡Hoy es viernes y estamos en La Fórmula Radio 100.9! Yo soy Kenny Valdés. Yo soy Wanda Lizoriano, aquí cogiendo lucha con los audífonos y mi pajón. Es una complicación, pero como estoy muy feliz. Espérate, espérate. Oye, no te me compliques. Ponte esos, mira. Esos grandes. Me voy a poner los más grandes. No, no, ponte esos porque esos te van a quedar mucho mejor y te vas a ver más linda también. ¡Ay, Dios mío, señora! Aquí cuidándome como siempre. Claro, mi amor. Siempre cuidando mis talentos. Yo como siempre feliz de contar con el placer de su sintonía en La Supercú 100.9 y esa gente que está activa, mi amor, súper activa a través de las plataformas digitales. Estamos en Instagram como arrobalafórmularadio.deo, en TikTok y en nuestro canal de YouTube como La Fórmula Radio. Perdón, Perris. Tú estás roja, ¿eh? Hola, me puse mucho rubor. Ay, mi amor, estás rojita. Ay, no, no, no. ¿Por qué quitaste? Buenas tardes, muchachos. Qué placer estar aquí compartiendo con ustedes durante esas dos horas. Así que ponte cómodo que mucho contenido es el que tenemos aquí para este viernes, para el sábado, para el domingo, para el lunes. Vamos a dar contenido hasta el martes. Correctamente, que por cierto, ¿el lunes te vienen a trabajar porque yo no? Nosotros nos vamos de fin de semana largo. Ah, ustedes saben de fin de semana largo. Sí. Ah, es verdad que tú tienes el cumpleaños de mi sobrino. Sí. Entonces, ¿verdad? ¿Tú vas para Monteplata, hija? Yo casi vivo allá. Yo creo que yo vivo, vengo los días de semana a Santo Domingo, y entonces me voy para mi casa a Monteplata. Te voy a hacer un mapa para corregirte eso. Señores, pero qué bien, mucho contenido. Ay, hija. Las redes sociales, como siempre, nos llenan de información, pero hoy voy a iniciar hablando de Chiqui Bombón. Chiqui Bombón subió un video en sus redes sociales, su plataforma, contando la triste información de que la noche o la madrugada de este viernes, entraron a su casa a unos antisociales y se llevaron algunas de sus pertenencias. Wow. Ella dice que además del robo de cosas materiales, que no es que no le importan, pero que quiere darle prioridad a que le ayuden a conseguir a su perrito. Que ya apareció. Que ya apareció. Sí, sí. Eso es lo que ella decía, que ya no le importa. En las primeras horas de la mañana ella insistía y gracias a Dios ella ya dio la información que el perrito, que su perrita apareció. Y eso era lo que ella decía. Dior, que se llamaba. Dior, se llamaba. Como Ángel Dior, vamos a decir que no lo demandan también. Bueno. Pues el punto es que ella contaba y eso fue y qué bueno que sus seguidores o las autoridades la ayudaron a recuperar su mascota. Pero ¿y tú tienes perro? No, porque es que en la casa no pueden haber dos perros. Yo entiendo como que no, que yo no puedo tener una competencia. No, yo no tengo animales. Fuera de relajar, no, yo no tengo. Sabe que muchas artistas tienen sus perros y adoran su mascota. Hablábamos hace poco del caso de Saroche, que tiene una mascota muy cara. También Yailin, que tiene una mascota muy cara. Pero esa pesita no se perdió. Bueno, yo no sé, con todos los mil dólares no fue. Pero que también tienen, han comprado y han adquirido mascota bien costosa. También Lady Gaga, que tiene sus perros. La gente como que también le da mucho amor a su mascota. Yo no tengo mascota. Yo quisiera tener un perrito, pero como no tengo tiempo y eso hay que dedicarle. Yo no tengo nada, no tengo nada para mí, para irte para un animal, para una mascótica. Pero de verdad que bueno que Chiqui Bombón recuperó a su mascota esta mañana. Bueno, sí, para que ustedes vean que en todas partes existen antisociales. Sí, que siempre dicen que en Santo Domingo, que aquí, que todo lo malo. Sí, no, el mundo está convulsionado. Que sepalo, eh. Pero Kenny, ¿qué fue lo que le pasó a la Miss Estados Unidos? Yo estaba esperando, déjame ver, estaba esperando que llegue Richard, ay Dios. Yo lo que no, para ver si nos podemos comunicar con Magalis, porque ella renunció, porque se ha mal interpretado. Ella renunció a la corona de... De Miss Estados Unidos, no, pero que yo tengo un tema, eh. Por eso que yo necesito a alguien que conozca los de... que conozca cómo es el orden. Porque se supone, ella ganó, ella representó a Estados Unidos como Miss USA. Entonces, se supone que ella tiene que entregar la corona. Y sigue siendo Miss Universo. Entonces, como ella ganó como Miss USA, Miss Universo, ella tiene que renunciar. Pero, Kenny, ¿quién hizo la ley? ¿Hizo la trampa? Y eso, todo esto del mismo dueño. Entonces, yo no creo que ella haya tomado esa decisión sin tener, vamos a decir, la autorización de la dueña de Miss Universo, que es la dueña de Miss Estados Unidos. O sea, que por eso no entiendo que haya una situación. Si ella renunció, yo recuerdo que también una candidata dominicana renunció una vez a una coronación, pero fue aquí a nivel nacional. Pero también ella fue princesa o segunda finalista del Miss Universo y también renunció. O sea, no sé... Pero es que ya habían dicho que ella hizo fraude, Wanda Lee. Sí, pero no es por eso que ella está renunciando, Perry. ¿Y por qué, entonces? Ella dice que tiene muchas responsabilidades como Miss Universo y que por eso está renunciando a la corona de Miss Estados Unidos. O sea, ella va a seguir siendo Miss Universo, pero para poder estar un poquito más floja de los compromisos. Entonces, la primera finalista de Miss Estados Unidos pasaría a ser la representante y entonces ella seguiría como Miss Universo. Es la información que se ha dado hasta este momento en los medios internacionales. Yo no conozco, como decía Kenny, estábamos llamando, intentando hacer contacto con Magalis. A ver si ella nos explica cuál es la situación, porque se supone que si tú ganas como Miss Estados Unidos y tú ganas Miss Universo, se supone que la corona es de Miss Estados Unidos, no tuya. Entonces, habría que ver cuáles son las condiciones, porque como dije inicialmente, la dueña de Miss Universo, la misma de Miss Estados Unidos, que si ella tomó esa decisión, es porque puede hacerlo. Entonces, para aclarar eso, que esté en las redes sociales diciendo, ¡Ay, no, que ella sabe que eso fraude! No, no es nada que ver. Esa pana tiene problemas, porque primero no se baña, no se baña, no se lava la cabeza, dice que ella para mantener el bronceado, ella no se baña para que no se le vaya, y que ella durante esos días de concurso no se bañó, por eso fue que ganó, porque ella tenía como ese guan guan, esa vaina ahí, no me baño, voy a ganar. Y yo entendí por qué fue que no la abrazaron cuando ganó la corona, y que él iba a abrazar a esa mujer con esos olores encima. Tú sabes lo que es, tú sin bañarte y échate un perfume arriba. Entonces, ahora quiere entregar la corona. Y la corona es el puerto ese, nada que no lo coja, porque lo manden a la base, eso que ella va a entregar, porque está fuerte. No, Perris, pero es la de Miss Estados Unidos, que ella quiere entregar, no la de Miss Universo. Ella va a seguir representando al mundo, la belleza del mundo con su corona, pero que ya no puede asumir las responsabilidades dentro de su país, y por eso ella decide ceder esa corona y quedarse con la grande. O sea, adiós, no quiero nada aquí, todo internacional. Siempre hay un tema, siempre hay un tema, siempre hay un tema. De verdad, de verdad que yo estoy muy harta de todas esas mujeres. Ay, ¿qué es lo que te pasa con la representante de Miss Universo? Querido, ten eso. Yo, cuando vi la información, que ahora tú haces referencia a Perris, que salió en todos los medios, incluso, que ella hablaba de que no se bañaba todos los días, y que tenía sus razones para hacerlo. Yo me sorprendí, no que lo hiciera, sino que lo dijera. Jimmy, enfócame a mí, al favor. Al favor. Dime esta niña, o sea, tú no te bañas, y ahora tú quieres entregar la corona, está fuerte. Tienes que manejarte mejor. Ya, Jimmy, era todo. Continuamos. Señores, esto es un relajo en esta cabina. Yo aquí, muy concentrada, hablando de informaciones. Ok, aquí estamos. María, siéntate ahí, que todo el mundo me fue con la lata, mija, siéntate ahí. Bueno, tenemos en la línea telefónica, oye, este programa es así, espontáneo, todo bien. Tenemos en la línea telefónica a nuestra querida Magaly Febles. Magaly se encuentra en Miami, específicamente, con Andreina Martínez, pero como ella es la experta en todo lo que tiene que ver con los concursos, nosotros estamos aquí especulando y eso, y mucha gente hoy tiene la duda que si es legal o no el que la actual Miss Universo renunciara a su título de Miss USA, pues aquí tenemos a Magaly. Gracias, Magaly, por conectarte un momentito y recibir nuestra llamada aquí de la Fórmula Radio. Ay, muchas gracias a ustedes por recibirnos. Tú sabes, Kenny, que te tengo un gran aprecio porque eres una mujer empoderada y una mujer que va para adelante como yo, de esa que nos fajamos con uñas y dientes para lograr nuestro objetivo. Amén, amén. Mira, hoy la noticia es increíble, aquí todo el mundo alborotado con el tema de que de manera oficial se anunció de que la actual Miss Universo, pues renunció a su corona como Miss USA, y mucha gente ha especulado, incluso nosotros decíamos, es correcto o no, que ella siendo Miss Universo y habiendo sido elegida, y ella participó en el concurso como representante de Miss USA, hoy entregar esa corona y entregársela a la primera finalista. Sí, es que todo depende del sensacionalismo que le quieran dar a la noticia. Toda candidata que compite y gana un título tiene que dejar el título anterior para que lo ocupe la primera finalista, por eso es que en los concursos se escogen varias finalistas, porque ya sea que por una enfermedad o por una situación que no pueda cumplir con el título, pues tiene que ocuparlo la que le sigue. En el caso de ella, ella era Miss USA y al convertirse en Miss Universo, pues entonces ese título le pasa ahora a la que le sigue. Pero de hecho, no sé cómo dijeron que había renunciado, que no es que renuncie, realmente que sucede la posición que ella tenía como Miss USA y las funciones como Miss USA y las vas a ocupar la primera finalista, porque ahora ella está en otras funciones. Dale, Wanderly. Justamente por eso decía que si ella lo hizo es porque sabe... La organización. La organización tomó la decisión. Pero Magalice, en el caso de que una representante que, por ejemplo, sea la primera finalista en un segmento o un certamen y decida renunciar a Miss República Dominicana, ¿puede seguir con el puesto internacional? Sí, André. Y no hubiese ganado Miss Universe, ya deja de ser Miss República y entonces pasa a ocuparle la primera finalista. Si la primera finalista no puede, se llama la segunda y así. Sí, porque es que no puede cumplir con los compromisos teniendo los dos títulos. Porque ahora ella tiene que cumplir unas funciones como Miss Universe y el concurso que ella ganó, lo ganó con una compañía independiente que fue Crystal Stewart, la directora. Ella fue Miss USA y ella compró los derechos para ser Miss USA. ¿Qué pasa? Que ahora ella, al ganar Miss Universe, pasa a ser de Miss Universe y tiene que cumplir las funciones que Miss Universe le ponga. Por lo tanto, tiene que salirse del título. De hecho, eso no es tanto como que renuncia, sino como que le pasa el título a la primera finalista porque ya ella pasó a otro nivel, pero no es nada. Lo que pasa es que para muchas personas le ha sido como que... Muy ruidoso, ruido. Como mucho sonido porque están confundidos pensando que es que ella renuncia y que ya ella, no, no es así. Es que ya ella no es Miss USA y ahora ella es Miss Universe. Ok. Esos son los títulos como van. Pasa que yo voy a dar un curso sobre eso para que la gente lo entienda y cómo es el uso de la banda y el uso de la corona. Para que la gente entiende que la corona debe andar todo el tiempo con ella, ¿no? Es igual, la corona se usa para ocasiones donde hay niños, donde hay una gala, pero no para diario. Y la banda se usa para actividades oficiales. Tienen su protocolo los concursos. Qué bueno y qué bueno que tú hagas esas puntualizaciones, Magali, con relación a todo lo que está sucediendo alrededor de Miss Universo. Este año, bueno, ha sido todo un alboroto, pero no quiero desaprovechar la oportunidad como le ha ido a Andreina. La hemos visto en las diferentes plataformas en Estados Unidos y a nivel televisivo, el recibimiento y el cariño que le han dado. ¿Cómo? ¿En qué proceso están ustedes en este momento allá en Miami? Bueno, nosotros ya terminamos en Miami. Ayer mismo viajamos a cumplir compromisos a Puerto Rico. Estamos ahora mismo en Puerto Rico. De aquí vamos para Washington. De Washington regresamos a República Dominicana y de República Dominicana se va para Tailandia. Tiene una agenda bien complicada, complicada en el sentido bonito. Claro. De trabajo que ella, Andreina va a tener mucho éxito y se va a convertir en una figura bien importante con Dios mediante. Sí, sin duda alguna. Todo el mundo la quiere. ¿Ah? Sin duda alguna. Todo el mundo la quiere, donde quiera que va, todo el mundo. Entonces, vamos a, ayer nos pasó una cosa que estaba, que la mañana fuimos a Miami, que ella no había ido nunca a Miami, no lo conocía. Y le digo, vamos a pasar por el centro comercial y mostrarte algunas cosas cuando nos íbamos. Ajá. Íbamos al supermer, entramos a un shopping center y estamos subiendo la escalera y del lado contrario van bajando unas personas. Y de momento dice, esa es la Dominicana. Mira, esta es la Dominicana. Mira, te robaron la corona. Esa corona era tuya. Y se paró todo en mall, se detuvo, todo el mundo gritándole que la corona se la habían robado. Y realmente no, yo no creo a mí que haya sido así. Yo tengo mi propia teoría. Correcto. Como productora de concurso que soy, porque el concurso estaba muy dividido entre ella y Venezuela. No era entre ella y Estados Unidos, ni Venezuela y Estados Unidos. El concurso estaba dividido, todo el mundo veía de la mano a Venezuela y a República Dominicana. Correcto. Y para mí, que el jurado, cuando pasa eso, el jurado también está dividido en su opinión. Uno quiere en Venezuela, otro quiere en República Dominicana. Y entonces hay una que está cogiendo votos calladita y viene, fui, y gana la que menos uno espera. Eso es así. Eso es así. Magali, tú también vas a ir a Tailandia con Andreina, porque también tienes una responsabilidad. Y es lo que todo el mundo se espera, es decir, a quién escogerá Magali, hará un concurso Magali, o escogerá y preparará con tiempo una candidata para el concurso de a final de este año de Miss Universo en este 2023. Bueno, vamos a celebrar el concurso, de hecho estamos en casting y aprovecho el momento para invitarle a todas estas jóvenes que tienen sueños que se atrevan a competir, no importa su condición social. Atrévanse a competir, porque el atreverse a competir, aparte de empoderarlas a ellas y convertirlas en unas mujeres más inteligentes, más sabias, más preparadas, ahí las enseña a proyectarse. Pero están buscando competir para su país, para realzar su país. En el pecho lo que dice es República Dominicana y ustedes portar esa banda, que es una banda pesada, y cuando digo pesada es que no basta que se ponga la banda y todo el mundo corre detrás de la candidata y se le abren muchas puertas. Y si lo sabe aprovechar y se deja guiar, porque la gente piensa que mi trabajo terminó ya con Andreina, ahora es que estamos comenzando. Porque si creíamos que habíamos terminado ahora es que estamos comenzando. Entonces el concurso va a ser a finales de abril, quiero que se inscriban muchas chicas para tener la opción de que entre una joven que pueda traernos la corona porque estamos muy cerca. El año pasado se celebró en mayo y con Kimberly llegamos a las 5, ella fue cuarta finalista. Y ahora con Andreina, igual, Kimberly pasó a tercera finalista y Andreina pasó a segunda finalista. Entonces en República hay muchas mujeres bellas, jóvenes preparadas, que tienen miedo de competir porque no quieren hablar. Pero nosotros las enseñamos a hablar y si no saben caminar, las enseñamos a caminar. Y la plataforma de cómo van a hacer sus entrevistas a nivel internacional y local también se les enseña. Ahora no hay tanta restricción, la restricción más importante para entrar ahora mismo son dos. Una está dentro del rango de edad de 18 a 28 años y la otra es que estén estudiando o que sean graduadas. Ya los demás nos encargamos nosotros. Así que este va a ser un concurso muy especial. Andreina va a estar trabajando mucho con la que gane para guiarla porque vamos en busca de esa corona. Y queremos que nos den la oportunidad y aprovechamos para decirle tanto al gobierno como a Turismo y como a las compañías que nos apoyen para traer esa corona y hacer un evento de mayor envergadura. Justamente por ahí va Magaliz, ya después de que Andreina nos representó tan bien, ya tú tienes por ahí un acuerdo, el gobierno se ha acercado a ti, te ha dicho, te vamos a apoyar para el próximo concurso ya, tanto a nivel nacional como cuando vaya Miss Universo la representante. Bueno, el presidente está muy contento con la participación de Andreina y su distinguida esposa, la primera dama Raquel Albaje también, y se han puesto a nuestra disposición. Entiendo que vieron la magnitud de este evento, por fin la han entendido y entienden mi trabajo y lo que hacemos, porque al final lo que hacemos es promover más al país y vender mejor nuestro país en sentido de atracción turística y atracción de inversionistas. Nosotros pusimos al país alrededor del mundo, éramos el motor de búsqueda número uno en todo. Yo no sé cómo explicarle, porque eso tendría que ir alguien, y de hecho fue el cónsul del cónsul de Nuevo Orleans, Tony Genao, fue y decía, ay, yo no me imaginaba que esto era así, pero esto es un evento que tiene que estar en República Dominicana. Cuando tú ya entras ahí y tú ves todas esas delegaciones con todas esas banderas y todo, mira, es un evento muy impresionante que ojalá ustedes también como periodistas puedan ir. Yo se lo dejé saber así que se deben enviar delegaciones para que vean y entiendan. Esto no es un mero concurso, esto es una competencia que es bien ardua, es bien fuerte y bien importante para el país. Y ellos se comprometieron a que sí, que nos van a apoyar y nos van a ayudar para el próximo evento, entendiendo cómo son los equipos de pelota o que son de una organización, pero son eventos que le favorecen al pueblo y que necesitamos ayuda, porque si no tenemos ayuda empresarial y no tenemos ayuda del gobierno, ¿cómo vamos a llegar a hacer un buen trabajo? Eso es así. Ya por último, Magalís, te vas a quedar con el mismo equipo que te colaboró, ahora con la preparación de Andreina, ese mismo equipo te va a acompañar ahora para este Miss República Dominicana Universo que quieres hacer en abril. Sí, definitivamente uno, cuando uno tiene éxito con un grupo de trabajo, pues uno no tiene por qué cambiarlo. Es el mismo equipo que colaboró cuando Kimberly Jiménez el año pasado. Fíjense que en menos de un año le traímos dos grandes triunfos al país y esperamos que podamos también repetir la hazaña y traernos esa corona. Y yo voy a aprovechar que en un momentico para aclarar un punto. Claro. Cuando yo estuve insistiendo para traer el Miss Universo al país, yo insistía mucho que el que tiene mente de pollo, como yo digo, a las personas que no entienden esto, en algún momento yo comenté, si el concurso hubiese sido en República Dominicana, ese concurso, esa corona se quedaba allá. Y por eso yo trabajaba sin ningún beneficio porque yo sabía cómo estaba preparando Andreina, cómo estaba ella reaccionando a los entrenamientos y yo sabía que íbamos a llegar lejos. Nosotros fuimos con las manos vacías y fíjate que si hubiésemos tenido más apoyo, igual hubiésemos podido hacer más cosas para traer esa corona. Entonces, fíjate que cuando digo esto no hay ningún tipo de negociación con la organización de Miss Universo, no se mete en la selección. Ellos no entran en la selección, ellos dejan la total integridad a los jueces de que los jueces decidan. Pero ciertamente hay un tipo de presión que se crea cuando tú eres del país, como pasó con Estados Unidos, que no era de las candidatas favoritas, pero las barras que había de gente, como el concurso era en Estados Unidos, cuando esa muchacha salía, que ellos se querían caer. Imagínate, si el concurso se hace aquí, ¿tú crees que no vas a retumbar igual? Claro que vas a retumbar igual. Y los jueces se dejan impresionar cuando tienen estos apoyos masivos, las candidatas. Y yo pienso, lo hice en Puerto Rico cuando Denis Quiñones luché para que se llevara el concurso porque tenía una buena candidata y fue así, la corona no salió de allí. La corona, los boricuas hacían retumbar ese coliseo y no había manera porque es que se muestra una fuerza muy grande. Y esas barras privadamente de gente uno no se las puede llevar, pero cuando se hace en un país casi siempre pasan esos resultados y ojalá podamos traer el concurso en algún momento. Mientras tanto, yo estoy haciendo los castings, se están inscribiendo muchachas, muchas como Andreina que no tenían experiencia de concurso pasado y bueno, entraron, se atrevieron a competir y las preparamos, mira el resultado. Así que yo invito a todas las chicas que se atrevan a defender a su país, que entren a la competencia. Se pueden entrar a través de mi página. Eso te iba a decir. Sí, se pueden comunicar, dejarme un mensaje. Magali Feble, Magali sin S y Feble sin Belgarga. Y pueden entrar también a la página de mi CRD Universo Oficial. Les recuerdo que yo soy especialista en cambio de imagen, que hago consultoría y que las vamos a ayudar en su imagen a transformarse para que sean una reina como Andreina. Ahí está, pues gracias Magali, que bueno que nos diste esta primera información a nivel público de que viene Miss República Dominicana Universo a finales de abril de 18 a 28 años. Tiene que estar, haber estudiado o estar graduada. Así que, y que desearle lo mejor a Andreina por todo este recorrido que está haciendo en los Estados Unidos hasta Tailandia también. Y para ti también los mejores de los éxitos y ojalá que a raíz de esta representación de Andreina, muchas empresas, no, no, aparte del gobierno, muchas empresas privadas también quieran colaborar y aportar para el concurso. Y a los dominicanos que apoyen a la muchacha cuando salga. No es necesario que para buscar sonido, pues quieran destruirle su imagen y destruir la reputación de uno, sino que se unan como pueblo, porque cuando uno siente ese apoyo, eso le da a uno más fuerza, más motivación. El hecho de que a alguien no le guste una candidata no le da derecho a hacerle bullying, ni a maltratarla, ni a discriminarla. Eso es así, Magali. Mi amor, muchas gracias por siempre estar accesible a nuestro medio, a la Fórmula Radio. Y nada, y aquí te abrazamos cuando regreses. Casi será, te llevaré a Andreina. Ahí está, un abrazo. Ahí Magali Febles conversando con nosotros, y ahí nos dio primicia, viene el concurso, viene toda la cosa, y ya dijo cuál es el orden, porque esta niña ya no puede cumplir con los de humildes y toda la cosa. Mi amor, estos concursos son como... Yo le dije que eso era sentido común, que era imposible que una persona que estaba representando un país que es el mismo dueño de Miss Universo, o sea, los dos concursos, tanto Miss Estados Unidos como Miss Universo, tienen el mismo dueño, entonces no se va a tomar una decisión que sea arbitraria. O sea, si esa decisión se tomó, era porque era la forma de hacerlo. Así que, señores, sentido común, y dejemos de desinformar y decir que ella renunció porque ella sabe... No, y oye lo que decía mucha gente, que ella tenía que entregar la corona de Miss Universo. Sí, pero por Dios. Y no, y ahora con menos compromiso, pues se puede bañar más. Gracias.